Volvemos a conversar con Ricardo Fernández de Amsafé, Departamento San Lorenzo y esta vez por un tema de festejos. Se viene otra vez el Día del Maestro y el tradicional festejo, celebración, cena y ritmos y premios. ¿Cómo va a ser este año? Y bueno, nuevamente lo estamos organizando en el Club Villa Cassini de Capitán Bermúdez. La venta de tarjetas allá a la fecha está bastante avanzada. Siempre hay algún dormilón que viene en el último momento, pero más o menos estamos dentro de las expectativas de la cantidad que nosotros habíamos pensado. Así que el martes 10 nos vamos a reunir a las 9 de la noche en el Club Villa Cassini para festejar en compañía con todos los compañeros que así lo quieran hacer junto con nosotros. Nuestro día que se festeja el día 11, el día miércoles 11. El martes nos reunimos para festejar. ¿Martes 10 a las 21 horas es la convocatoria? A las 21 horas. Va a haber, como siempre, importantes obsequios para todos, esta vez con una modalidad un poco distinta, que es todo sorpresa. Se van a enterar ahí en la fiesta para que, estamos viendo la posibilidad de que el año pasado hubo algunos que se quejaban de que hubo escuelas que no llevaban nada. Así que ahora vamos a ver de que todas las escuelas, por lo menos uno se va a llevar algo después de esta nueva modalidad. Todas las escuelas, ¿algo van a llevar? Algo se van a llevar. Sí, sí, sí. Así que, vamos, bueno, los esperamos. Si alguno todavía no adquirió su tarjeta, hasta el viernes. ¿La consigue aquí mismo en la sede? Que llame a cualquiera de las dos sedes y que haga la reserva. Hasta el viernes van a tener posibilidad de adquirirla. Y todas las tarjetas participan por los sorteos. Todos participan por los sorteos, exactamente. Bueno, muchas gracias y que todo salga muy bien, que salga muy divertido. Y como todos los años, Nueva Región estará pispiando por ahí cómo se divierten los maestros, armando un rico, nutrido y colorido álbum de fotos. Obviamente, que va a estar invitado el compañero Gabriel para que haga toda la... Para que después publique en la página toda la fotografía para que los compañeros se puedan ver. Claro, muchas gracias. No, gracias a vos. Conversábamos con Ricardo Fernández, otra vez, esta vez, sobre el festejo 2013 del Día del Maestro, que va a ser el martes 10, de nuevo, en el Club Isaac Asini, que se elige por las dimensiones, porque no hay otro club que pueda albergarlos a todos juntos, ¿verdad? Es verdad, no hay por la zona un club con esas dimensiones que tenga las posibilidades de organizar esta fiesta. En el momento que haya algo por San Lorenzo o por Puerto, lo haremos acá, porque se quejan los de San Lorenzo y Puerto que tienen que ir para Bermuda y bueno. Sí, o los de otros locales, pero no hay un lugar tan grande como ese. Claro, exactamente. Nos vemos el 10, gracias. Exactamente, nos vemos el 10.